...protesta, cumplir y hacer cumplir la declaración de principios. El programa de acción, los estatutos, el código de ética partidaria que rigen al partido revolucionario institucional desempeñando el cargo para el que han sido electos con patriotismo, lealtad, honradez, eficacia y eficiencia ya pegados a los principios de la revolución y sujetos a que los militantes jóvenes del partido se los demanden o se los reconozcan. ¡Sí, lo he metido! ¡Enhorabuena! ¡Bravo! ¡Enhorabuena! ¡Presenta, vicepresidenta Aleja Marcela Díaz! ¡Eles gracias a la entrega! ¡Es una de las primeras y todas las primeras, y se que eligen de nosotros, y la奶a de la Plata de Orbega! ¡Y la voz para la Policía! ¡Una, dos, tres! ¡Chiqui, tibula, a la bimba, mamá! ¡Chiqui, tibula, a la bimba, mamá! ¡Al avío! ¡Al avío! ¡Al avó! ¡Al avío! 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 ¡Al avío ya! ¡Clicien! 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 Por su apoyo, le pedimos a que desde este momento quesas inteligentes le aportan a ver a nuestro amigo Cristian Cristiana, Don Ligia Sincuente Sánchez, por favor. Cristian, Cristian, Cristian,ley justicia Todos vivos. Saludos con mucho cariño, un gran amaneada a la juventud que ha compiado en la misma. Ya que como sendo ella fue la presidenta municipal más jove, con lo cual en este ejemplo cuando en su oportunidad se entregan buenas cuentas. Mujer que tiene las condiciones bien puestas y se debe a las militancias. Muchísimas gracias, Presidenta Alejandra Moral, por ser un ejemplo de la cobertura política. Pero vamos a decir, gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. Agradezco la presencia de dos jóvenes de día con día, de manera disciplinada y constante, como base de trabajo, posiciona a la UNED como la representación juvenil más importante del país. A nuestro Presidente Nacional, Pablo Nulo, y a la Secretaría General, es un honor tenerlos aquí en ser mexiquenses. Siéntanse como mexicana. Muchas gracias, Presidenta. Agradezco la presencia de un hombre trabajador, que adoptamos como mexiquenses. A nuestro gran y chamán de delegado. Muchas gracias, delegado, por su apoyo a la juventud. Saludos con respeto al General de la Comunicación, así como a nuestros ciudadanos y locales. Muchas gracias por acompañarnos en este evento en los jóvenes pristas del Estado de México. Agradezco oportunamente la presencia de los integrantes conviventes de la ciudad de la ciudad. A los secretarios y secretarios, que trabajan todos los días, para que puedan llevar la presencia de esta gente. A nuestros únicos integradores, otra vez, que les conozco de la voz de los caminos. Gracias por su asistencia y compromiso a los dirigentes municipales, que pertenecen a esta gran familia. Que he compartido sueños, chamaco, esfuerzo, con el fin de ser también las fuentes. Así como a los dirigentes y familiares, de los sectores y organizaciones. Muchas gracias por el apoyo y de los hermanos a esta organización. Muchas gracias por el apoyo. Desde aquí aprovecho para mandarme un saludo a un hombre que ha hecho una gran amor. en nuestro Estado y quien ha sido innovador en sus políticas públicas. A quien le conozco y han ido profundamente. Al primerista y único jefe político. Al gobernador, a Pedro Bernardo Massa. Amigos vosotros, agradezco de la manera más atenta a sus palabras. Compartimos tres años de trabajo y esfuerzo en conjunto. en un frente, en el cual siempre tuviste tiempo para estar con tus amigos de Telefanta. Muchísimas gracias amigo por todo este apoyo. Te reconozco y amistad a los buenos días por ser. Y hablando de mis amigos de Telefanta, les agradezco lo político nacional. Entre él, mi secretario Eribe. Y se nunca le gana el suelo. Y se hagan en el centro de los grupos. Y se conociendo a mi equipo de trabajo. Convierte con el jefe. Muchas gracias a la militancia y a los amados de Telefanta. Han pasado trece años ya. Desde que se creen con ideas de Cristo. Para mi extrañar el municipio, y a alguien con los aires, a un hombre que me mostró la política, me le da sin alma, de ética y trabajo. De quien ha aprendido mucho, y estoy profundamente agradecido por haberle permitido caminar junto a él. Mi cariño y la inspiración a mi maestro, Almono Malpica. Muchas gracias por esto, por todos y por todos. Fue, fue el de los liches, fue el de los liches, cuando llegué a su casa, muy emocionado, por haber afiliado al partido con el que me sentí identificado. Y porque dejaría de lado mi vida privada, en el centro de fiestas, familiares, vacaciones, o fechas importantes para compartir. Lejos de imaginarme este momento, pero por el cual trabajé con disciplina, y mucho espero. En estos momentos, me siento profundamente feliz, ya que por primera vez, mis papás, pisan el corazón de los cristianos mexiquenses. Nuestra casa, no proveemos de una familia que tenga política, pero que es de una que, que tiene en sus ojos, apoyó, y confesió. Muchas gracias por todo su apoyo. Agradezco a Dios, agradezco a Dios, que felicinen, que estén compartiendo ese momento conmigo, mis padres y hermanos. Ustedes son un motor y ejemplo para no fallarles a los militantes de mi partido. Gracias por nunca encontrarme las alas. Deberé de confesarles que nunca me imaginé estar aquí tomando protesta. Juré 10 años dando lo mejor de mí, en busca de este voto de confianza para ser dirigente municipal de mi amada Tadejanta, periodo en el que comprendí que no hay tiempo que perder, que cada día tiene su propia afán y oportunidad de servirle a tu comunidad. siempre estaré agradecido por una mujer que apuesta por la juventud, a mi amiga Denise Pura para la alegría. Porque fue, porque fue, me dio mi trabajo y me dio esa camisada y anhelada por mi lado. Me dijeron siempre de recibir ese voto de confianza. Soy un joven de la base. Inicié en el centro juvenil a los 17 años como secretario del deporte. Posteriormente, me desempeñé como seccional, compasi, como visionario político y responsable político. Siempre con un gran compromiso y orgulloso de ser creísta. Desde donde aprendí que la política debe ser la confección de encargar las causas y anhelos de la gente. La verdad es que no hay que se nos inscribió de aquellos que aspiran al saber el esfuerzo al mejoramiento de sus condiciones materiales y de calidad de vida. Con lo que debemos implementar el lenguaje de seguridad, mejoramiento y inclusión social. Hace unas semanas en un proceso abiertamente democrático la diligencia estatal de nuestro partido promovió una consulta a la base con la finalidad de que todos los jóvenes con votos directos eligieran a sus dirigentes a serlanderos. Los que estamos aquí presentes fuimos parte de este suceso realizado por primera vez en la historia de nuestro instituto político y organización a nivel estatal. proceso en el cual participé con un candidato con jóvenes talentosos, comprometidos en la política y más que amigos, una familia. Gracias por su presencia, participación y compromiso extranjero. Aní, Aní, Montse, Alfredo, César, muchas gracias por su tiempo. En el próximo apoyo de los candidatos de los candidatos de los candidatos y de los candidatos aquí presentes. En el presente de la vigencia que encabezo junto con mi amiga Mariela Mora, una joven preocupada y ocupadas con los quehaceres juveniles y la paparela es una estrategia política para los candidatos juveniles y desarrollar una estrategia de acercamiento y vinculación con jóvenes de 225 municipios. Promover una agenda colectiva impulsar las elecciones a muchas de las que generar la juventud de la gente e implementar acciones en condenación con los partidos, organizaciones públicas y difusión de programas y proyectos juveniles pero sobre todo deseamos escuchar las voces de todos los jóvenes mexicanos. Los retos que se deberán afrontar son grandes. Hoy la presidenta Alejandra de Morales y los secretarios que la acompañan están enfrentando una enorme responsabilidad que es el emprender una creíble y legítima renovación interna abriendo las consueltas a la inexpresión y decisión de la militancia para que se defina el rumbo de nuestro partido. Esa es la vía más importante porque la clínica es un elemento indispensable para la edificación y un paso de su cabrón de recuperar los periodistas de contarnos el rumbo de prendernos sus amores de negociación e inclusión de apertura que son básicos en los que parece una imperiosa necesidad de cambiar para conservar y encontrar el rumbo de este nuevo estado. De circunstancias en donde parece que el sistema de partidos tendrá otra concepción. como prisas escuchamos más de 100 no al día la gente no quiere no hay oportunidades la sociedad no confía no hay con qué no puede ser tú jóvenes desde esa palestra les digo el norte ya lo tenemos por lo que debemos decir la gente la gente se quiere si hay oportunidades la gente no confía ¿sabes por qué? porque estamos de la gente si lo vemos tanto el otro empezamos 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 de los jóvenes empezamos de los jóvenes de un proyecto un futuro con el honor una realidad presente luchando con el orgullo de nuestro papel en la historia y tomemos esta apreta por la construcción del estado del país que tanto queremos no hablemos de necesidad de compromiso sino estamos saliendo luchando por las causas de la gente el populismo no es opción hoy necesitamos cambiar de decente con justicia equidad y el desarrollo para todos hoy con gran emoción asumo la responsabilidad más importante que cualquier joven prista y que el oficial tiene dirigir nuestra amada organización la mujer de los jóvenes con México y eso fue posible las gracias a la participación de todos los mujeres vamos a confundir a la gente de la organización porque no ha dado la experiencia de la gente de la gente a la gente de la gente en cuanto al respeto de compromiso con nuestra militancia en esta circunstancia que el gabate hace con un hombre como ustedes que la mate todos los momentos de un miedo en el momento de unidad de no ser el ejemplo a los adultos que todos los tipos de la gente de un equipo que en su ciudad pueden ser el partido jóvenes pueden luchar por hacer realidad cada uno de sus sueños que nadie les diga que no lo pueden lograrlo un buen ejemplo como yo lo único que me he dedicado para ver lo que hicimos es la base de disciplina venciendo profundamente los dos de ser política jóvenes la felicidad de ser política siempre debemos tener fe en el sentido de por qué estamos haciendo política con una vocación de que vos y cada uno tenemos que estar cercanos a la militancia estar en las calles escuchándonos y ir a los presidentes por tener un buen plato por la vida hay un fin desde el momento de los puntos de la base en el que empezó la camisa los que quedan de su política al lado de la militancia de su herencia que siempre se ha ocupado con los dos partidos juntos hagamos un grupo de la generación de picas que es el partido 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 nuestro grupo es muy fuerte Cristian amigos la guerra está contigo 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 a la guerra está contigo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!